¡Muy buenos días! Así es que tienen que organizarse. Oye, este es el cuarto año de Heads y estoy más que complacido de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Oparlo Friger. Si se están preguntando, ¿contra yo a este lo he visto en algún lado? No, no soy Jimmy Neutron. Yo tengo la oportunidad de hacer el programa de Mektex Racing. Tengo el grupo de Sancocho que ahorita, antes de irme, vamos a hacer una cancioncita juntos. Y estoy más que complacido de estar aquí con ustedes. Quiero leer algunas cositas bien importantes, obviamente. Primero que todo, gracias a la rectora, a los oradores, a los consejeros, a los estudiantes, a ustedes, que son parte esencial de esto. Heads agradece a la hospitalidad, a la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano y el apoyo de su rectora. Gracias, gracias. Gracias, Weyland, por permitirnos hacer esto por cuarta vez. Nuevamente, el futuro de Puerto Rico está aquí. Y si nosotros no buscamos la manera de hacer eventos como estos para enriquecer los... de que ustedes tengan todas las oportunidades necesarias, el conocimiento necesario, nuevas ayudas, nuevos conocimientos para llegar a donde tienen que llegar, no estamos haciendo nuestro trabajo. Queremos reconocer, oye, el evento estará siendo grabado en todo momento. Así que ya lo saben, va a estar siendo grabado. Van a ver micrófonos, como los ven en las esquinas, para que ustedes lleguen hasta el micrófono y hablen una vez que quieran hacer alguna pregunta al panel o a cualquiera de las personas que esté haciendo una presentación en ese momento. Los dos micrófonos van a estar ahí. Como va a estar siendo grabado, todo lo que ustedes digan saldrá grabado también. Así que, por favor, es importante que utilicen los micrófonos. Y que no sé, no sé, no les dé miedo, no alcen la mano ni nada de eso, porque no estamos en el cual usted se levanta y vaya a hacer la pregunta. ¿Por qué están tan callados? ¡Una bulla! Oye, queremos reconocer la labor de los estudiantes de comunicaciones de la Inter de Bayamón, quienes van a estar produciendo... van a estar produciendo unas pequeñas cápsulas y entrevistas para redes importantes. Si ustedes quieren compartir cualquiera de las fotos que tomen en las redes, el hashtag es... Es la hora de la mañana. El hashtag es HETS events. HETS events. H-E-T-S events. Así que, por favor, tan pronto... Y me taggean a mí también, yo voy a estar pendiente y les voy a dar retweet y share a todo lo que ustedes me taggean. En Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. ¿Hay alguna otra que se me haya olvidado que ustedes estén usando hoy? ¿No? Así es que hay que hablar. No creo sin micrófono. Muy bien, te felicito. Un aplauso para ella, por favor. Es bien importante que ustedes sepan que en el mundo tan competitivo que nosotros vivimos, la gente que va a sobresalir o va a resaltar, no es el más preparado, no es el más conocimiento que tenga, no es el más que estudie, es el que los tenga bien puestos como ella, que dijo, no creo, desde allá. Porque todos los demás se quedaron escuchando, no tengo más nada que decir, no hay más ninguna aplicación, no, no creo. Déjense sentir, mi gente. Ustedes son el futuro de Puerto Rico. Ustedes son los únicos que tienen la llave de su futuro. Ustedes. No más nadie. No las universidades nos dan las herramientas necesarias para poder tomar decisiones correctas en el futuro. Pero eso no lo es todo. Ustedes tienen que salir para la calle y comérsela y romperse el lomo. Adiós. Saluda allá arriba también. No, porque están saludando a todo el mundo para acá. Un beso. No se ríen. Oye, quiero antes, escúchenme. Esta parte es bien complicada porque yo voy a empezar a mencionar las universidades. Yo sé que tan pronto yo mencione, por ejemplo, dije las interamericanas de Bayamón. Mira, yo les voy a explicar por mi experiencia qué es lo que a mí me gustaría hacer. Yo voy a mencionarlas todas porque hay unas universidades que tienen más grupos que otros. Y yo no quiero que, primero, nadie se sienta mal porque después de una bulla así, ¿hay alguna universidad que haya traído poquitos estudiantes? No sean mentirosos. La universidad que hayan traído poquitos estudiantes y todos ustedes alzaron la mano. ¿Eres tú nada más? Ah, son cuatro, ¿viste? Entonces, ¿y tú eres solo? Un aplauso para el que anda solo. Eso es para que te vayas, papi. Yo estoy con ustedes. Ok. Para que eso no pase, porque obviamente, ¿en qué universidad tú estás, papá? En la Carlos Albizu. Tan pronto yo mencioné a Carlos Albizu después de la bulla de todos los demás, él me decía, ¡eh! Estoy yo aquí. Entonces, para evitar que eso pase, lo que vamos a hacer es que yo las voy a leer todas y después les voy a dar un cue. Cuando les dé el cue, hacen una bulla. Vamos a intentarlo. Lo intentamos. Cue. ¡Oh! Están como las Windows del 95. Tienen un delay. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo una vez más. Miren, les voy a enseñar un truco. ¿Hay algún micrófono que yo pueda tener para moverme? Ok. En lo que voy para allí, voy a hacer el cue. ¿Me escuchan? ¡Cue! 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 Bueno, voy a empezar a leer las universidades y ahorita cuando me prendan este me avisen. Dale, papi. ¡Mala mía! Lo tengo trabajando. ¡Mala mía, caballo! ¡Mala mía, caballo! ¡Un aplauso para la gente de sonido! Ok, acuérdense, por favor, aunque yo sé que tan pronto mencionan la universidad le van a dar ganas de... Please. Acuérdense que él está solito. Mira, está preocupado, chequeando en el teléfono. Mira, me dejaron solo aquí. ¿Cuál es tu nombre, papá? ¿Cuál es tu nombre? Papi, viniste solo y no me estás prestando atención. El beneficio de los otros que no me estén prestando atención en ese momento es que tienen un crew que cualquier cosa te hacen. Mira, mira, mira para adelante que te está hablando a ti. ¡Tú estás solo! ¿Profesora? Ah, exacto, por eso, bien. Colaboración. La rectora se tiene que ir, voy a hacer esto rápido, voy a hacer esto rápido, ok. Acuérdense, por favor, silencio, silencio sepulclar. American University, Atenas College. ¿Viste? Oye, nos siguen instrucciones. Atenas College, el Colegio Universitario de San Juan, EDP University, EICP... ICPR University College, National University, La Pont... ¿Qué yo dije? Abusadores. Es que no puedo pelear, son muchos. La Pontifísica Universidad Católica de Puerto Rico. El sistema universitario Ana G. Mendes. By the way, yo estudié en Ana G. Mendes. No. La Universidad Adventista de las Antillas, la Universidad Central del Caribe, la Universidad de Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, y los recintos de Mayagüez y Río Piedra, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, y la Universidad Interamericana, todos sus recintos. ¡Una bulla Heads! ¡Así sí! Oye, de verdad, y en honor a la verdad, ustedes son los verdaderos protagonistas de esto, así que ya lo saben. Los dos micrófonos están listos, las cámaras van a estar grabando, los muchachos de comunicaciones de Bayamón van a estar grabando las entrevistas, Heads, Events, para los hashtags, me taggean a mí o Pablo Frieger, yo les voy a estar dando retweet y share a todos los que me taggeen. Queremos agradecer, importantemente, porque esto no fuera posible sin los auspiciadores. Educational Testing Service, Coca-Cola, Banco Popular de Puerto Rico, Adidas, Chili's Bar & Grill, Romanos Macaroni & Grill, On the Border, P.F. Changs, Microsoft. ¿Van a ir a comer algunos de ustedes? Hotel Condado Plaza, Offex Max, Costco, Café Yaucono, Liberty, Cape Air, Goya, Fundación Francisco Carvajal, el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología y Investigación de Puerto Rico, Franklin Covey y Mectec, que me trajo a mí para acá para ser parte de esto. Ahora sí, comenzamos, obviamente, formalmente, el cuarto encuentro, líderes universitarios. ¡Student Head Showcase, una bulla! Bueno, vamos a hacer esto lo más rápido porque de verdad que se tiene que ir. Así que el mensaje de bienvenida, por favor, le presentamos y reciban con un fuerte aplauso a la profesora Marilyn Lucas Whalen, por favor. Muy buenos días tengan todos. Qué bueno. No quería interferir con el tiempo tan divertido que ustedes estaban pasando aquí al empezar el evento. pero, francamente, sí, tengo una vista pública que estaba anunciada y tengo que presentarme sobre la construcción de las nuevas residencias estudiantiles aquí en el recinto metro. Es bien importante para nosotros. Un aplauso, eso merece un aplauso, sí. Así que tengo que salir corriendo para allá. No quería perder la oportunidad de saludarlos a todos personalmente y desearles que tengan un día bien, bien productivo. Ya sé que va a ser divertido, ya eso está dado, pero quiero que también sea un día bien productivo donde podamos compartir ideas, podemos ganar más inspiración y también podamos conocer más sobre unos y los otros, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Le agradezco a Yuvelky un montón la oportunidad que nos da de ser anfitriones, de recibirlos aquí en nuestro teatro que es el centro de la acción del recinto metro. Y, no sé, ¿alguien está aquí hoy por primera vez en este teatro? Mira eso. Vamos a darse un aplauso a ustedes mismos porque casi todos, casi todos están aquí por primera vez. Y esta es una oportunidad maravillosa que tenemos para conocerlos y que ustedes también nos conozcan a nosotros. En estos días que han estado tan difíciles, ¿verdad? Con todo lo que ha estado pasando con Irma, no sé, ¿cuántos tienen agua, luz? Estamos bien, o sea, ustedes son del 90% que tienen agua y luz y eso es bueno. Pero no podemos olvidarnos que sí hay personas que fueron afectadas grandemente por este evento atmosférico y que ahora nosotros tenemos la gran oportunidad en Puerto Rico, que está más o menos bien puesto, que está de pie, para ayudar a los demás. Así que los invito a buscar distintos caminos. Hay muchísimas oportunidades para ayudar, que se apunten también. Y ya que nosotros fuimos bendecidos y podemos estar aquí hoy disfrutando y siguiendo nuestra agenda de trabajo, pues podamos compartir de lo que tenemos con los demás. Que tengan un bonito día a todos. Un aplauso bien fuerte. Bueno, ahora pido que pase por favor, Yubelkis, que es la responsable de que yo esté aquí este cuarto año. El hombre me ha dicho, mira muchachos, yo me voy hoy de viaje, salgo ahorita, por eso me tengo que ir corriendo. Así que antes de irme quiero hacer un Snapchat y varias cositas con ustedes para tenerlos de Recuerdo y poderlo postear en mis redes. Como me... ¡Q! Edwin. Edwin, estoy viendo. Me gustó el... Me gustó el... Oye, nuevamente, me fui y me envolví con Edwin. Este, quiero darle la bienvenida a Yubelkis, la responsable de que yo esté aquí. Gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Muchas gracias. Somos el tercer beso que nos dan, pero no importa. Exacto. Nunca están de más. Así que, gracias a... Oye, oye, no sean egoístas. Gracias a Dios. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por protegernos durante el huracán, porque saben que, ¿verdad? Donde llegó el huracán, pues, azotó bastante duro. Y por permitirnos estar bien para poder ayudar a otros que, pues, lamentablemente sí sufrieron más daños que nosotros. Así que, como dijo la rectora, hay miles de maneras de ayudar. Así que los invitamos, ¿verdad?, como estudiantes líderes, a que se hagan sentir y ayuden, ¿verdad?, a los que están más necesitados. Queremos también agradecer a la rectora, que ya lo hicimos formalmente, ¿verdad?, y a su amable personal por prestarnos estas magníficas facilidades y ayudarnos a organizar este evento, porque, obviamente, sin ellos, pues, esto no sería posible. En especial a la administración, a los técnicos del teatro, a los ujieres que han estado aquí desde temprano, al personal de seguridad que organizó las guaguas que llegaron y todo eso, y a nuestros auspiciadores por su colaboración en este evento. También a nuestros anfitriones, los estudiantes voluntarios de la Intermetro, por su ayuda en la preparación del registro, y en especial a la decana Carmen Oquendo y a Raquel por organizarlos. También a nuestros oradores, que aceptaron la invitación gustosamente para estar aquí hoy con nosotros y compartir toda su experiencia y peritaje. A nuestro fabuloso maestro de ceremonia, Osvaldo, que aunque se tiene que ir temprano, pero dijo presente y está aquí. Y es el cuarto año consecutivo que desde el principio ha estado aquí. O sea, que el Student Leadership Showcase sin él no es el Student Leadership Showcase. Así que, gracias, Osvaldo, nuevamente. También al personal de HEDS por ayudarnos, a nuestra ayudante ejecutiva, Yeliza Castro, y a nuestra nueva ayudante estudiante interna y coordinadora de servicios, Yaeli Torres, que es de aquí, de Inter, está allí atrás, de Intermetro. A nuestra consultora de servicios estudiantiles, la doctora Karen Rivera, a quien excusamos, ya que está de viaje, pero está viéndonos por las redes y siguiéndonos. También a nuestros miembros del Comité Asesor de Comunicaciones, que tenemos a María Socorro, la doctora María Socorro Rosario, aquí hoy en representación. Y a nuestros miembros del Comité Asesor, que aunque no pudieron estar todos, pero hay muchos aquí. También damos las gracias a los embajadores, estudiantes embajadores, que finalmente esta tarde, antes de que termine el evento, los vamos a presentar formalmente. Y en fin, gracias a todos por estar aquí, porque sin ustedes este evento no sería posible. Esperamos que este evento sea de su agrado, que puedan beneficiarse de todas las experiencias y todo el conocimiento de nuestros oradores invitados en el día de hoy. Esperamos también que puedan conocer y relacionarse con otros estudiantes de otras instituciones, miembros de HEDS en Puerto Rico y de otros recintos. Así que no se limiten a su grupito, sino que conozcan a otros más. Y también que nos ayuden, por favor, a promover toda la gama de servicios que HEDS ofrece para estudiantes, totalmente libre de costos. Ustedes en la entrada recibieron la guía con el acceso y la clave a las bases de datos. El que no sepa la clave de acceso de su institución, por favor, en las mesas de registro, tienen todas las claves de todas las instituciones para que se las lleven. Con solamente seguir esos pasos, tienen acceso a prácticas de exámenes, simuladores de entrevistas en inglés, búsqueda de empleos, templates para hacer resumen, un sinnúmero de servicios totalmente libre de costos que quisiéramos que ustedes, como líderes, nos ayuden a promoverlo entre sus estudiantes. Porque ese es el objetivo principal por el que hicimos este evento en la primera ocasión y hemos seguido haciéndolo para que se sepa de estos servicios. Esperamos, como les dije, que puedan ayudarnos a promover estos servicios y sin más preámbulos, damos comienzo oficialmente a este Student Leadership Show, que gracias por estar aquí. Vamos a estar todo el día corrido hasta el final, que salimos a un suculento almuerzo, que no se lo pueden perder, pero antes vamos a tener una rifa bien especial, así que no se vayan, no se pierdan nada. Gracias. Continuamos con Osvaldo.